Si por la quinta vas pasando Es mi calife ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se mueven alegres La noche está esperando Si por la quinta vas pasando Es mi calife ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se mueven alegres La noche está esperando No hay cañanos al que se esté quieto Y quiere que lo piquen Mi rumba que esta bella de la caña La gente está en la plaza Mi rumba que esta bella de la caña No hay caña No hay caña No hay caña Mi rumba que esta bella de la caña Mi rumba que esta bella de la caña Si por la quinta vas pasando Si por la quinta vas pasando Es mi calife ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se mueven alegres La noche está esperando Mi rumba que esta bella de la caña Si por la tarde las palmeras